Amigos, tenemos buenas noticias, ya tenemos por fin el afijo de temporada de Dragonfly de la temporada 1. No se pueden testear las Míticas Plus todavía, mira, estuve allí hasta las 3 de la mañana, ¿vale? Esperando a ver si se podían hacer o no para saber si hoy estar full spameando piedras, pero resulta que al final no, solamente se pueden hacer Míticas 0 y en el servidor del EBO. No se puede hacer en el servidor de nivel máximo porque no podéis ir a las Islas Sombrías, a las Islas Dragón, así que nos quedamos esta semana sin Míticas Plus, pero ha salido toda la info ya de las Míticas Plus, básicamente. Solamente queda que a lo mejor presenten algún afijo nuevo, aparte de la temporada, porque se ha ido inspiradora y necrótica, y, hombre, si no va a haber muy pocos afijos, entiendo yo, pero ya sabemos lo que hay. Y aparte también tenemos la tabla de level porque ahora va a cambiar mucho, ¿eh? Ahora ya no hay 15 semanal, ahora la semanal va a ser más jodida, sobre todo al principio de expansión, o sea que mucha atención con eso. El afijo de temporada se llama Thundering, que es como tormentoso, ¿no? Que el nombre traducido al español es exactamente igual que Storm, ¿no? Tormentoso. Pero este será relámpagueante, ¿no? Quizás se le puede decir. Sí, relámpagos, ¿no? Porque Thundering es relámpago, a lo mejor aquí lo que te lo hace como tremendo, enorme, imponente. Como rayos, porque tiene que ver con el último boss, ¿no? Con Razagash, que es un dragón de tormenta. ¿Cómo se le el afijo? Tal cual, Thundering. Mientras estás en combate, los jugadores son periódicamente cazados en la tormenta sin fin de Razagash. Mientras, cuando la tormenta va pasando, los jugadores descargan la energía sobrante que puede hacer daño y stunear a los aliados. ¿Qué es lo primero que pensé yo nada más que leí esto? Dije, vale, no se puede jugar melee esta temporada, ya está. No se puede jugar melee, porque la descripción es exactamente igual que Quaking, que el Temblorosa, que los terremotos. Es exactamente lo mismo, solamente que esté solamente en combate. También quiero explicar un poco, que me estáis diciendo, bueno, ¿y dónde está la parte positiva? ¿Dónde está la parte negativa? Cuando salió Dragonfly, presentaron que iba solamente a sacar cuatro mamorras míticas de Dragonfly y cuatro anteriores. Su mentalidad era que querían que cada temporada hubiesen mamorras nuevas y que fuese fácil adaptarse, para que una persona nueva no fuese muy por detrás porque le falta mucho conocimiento. En Shadowlands, como eran siempre las mamorras, querían que la fijo de temporada fuese como muy innovador, para que las piedras se sintieran diferentes. Esta vez no, quieren que las piedras en sí sean diferentes y que los afijos estén ahí, pero que tampoco sean un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, a lo mejor tienen algo positivo, pero simplemente aquí no se puede leer. Yo por la descripción entiendo que cuando estás en combate va a haber como un Quaking, va a haber como un terremoto que todo el mundo va a tener cada 20 segundos, cada 30 segundos mientras estás en combate. Y que entiendo que vas a hacer daño y vas a stunear en áreas tanto aliados como enemigos, entiendo yo. Tipo, que te va a salir como un Quaking o te va a salir a lo mejor como las bolitas del Prideful, del Orgullosa, y que eso hace daño y estunea aliados, pero entiendo que también a lo mejor dañará y estuneará a los enemigos, ¿no? O a lo mejor cuanto más tiempo pasas en la tormenta, haces daño a lo que tienes alrededor, pero tú también ganas daño. Tipo, parecido, hay un boss aquí en Dragonflight, que es, esto era la raid, era este, en la ofensiva no hood. Aquí, este de aquí, la tempestad esta, no sé si la habréis visto en la beta, pero hay como bolitas alrededor en las que pillas daño, ¿ves? Energía incontrolada. Si la pillas va ganando daño y gilin durante 15 segundos y se saquea. A lo mejor también como que va en torno a eso, no se puede saber porque como digo, no se puede testear, no hay un NPC de Mítica Plus, solamente hay un NPC para probarse los sets de raid, que llevo puesto, por cierto, el del pícaro. Está guay, la verdad, creo que este es el de heroico, el de HC. No está mal, no me lo pondría yo para el pícaro, pero me gusta, a mí me encantan las cabezas que no se te ve la cara, la verdad, me gusta mucho, ¿ves? Que solamente se te ve así el perfil, te ponen los ojos así de un colorcito. Está bien, los guapos son los de Mítico, el de PvP rojo es, muah, gloria bendita, la verdad, muy chulo. Pero bueno, eso es todo lo que se sabe, así que ya la semana que viene, pues cuando salgan las Míticas Plus, espero que salgan ya porque si no, no van a salir para Dragonfly, no sé qué pensar. Y también han cambiado las recompensas de Míticas Plus, ya no hay 15 semanal. Ahora la semanal es una más 18. Tal y como lo veis, desde el principio de temporada, la semanal ahora es una 18. Aquí está la tabla de recompensas, por lo visto se ha datamineado que ahora las recompensas escalan hasta una más 18. No hay ningún poso oficial, pero bueno, el datamineo dice eso, así que sería muy raro, ¿no? Además también tampoco me sorprende porque como todo el mundo se hace una 15 semanal, a lo mejor se quieren alejar de la idea de que todo el mundo haga una 15 semanal y que sea más complicado hacerse una semanal, porque bueno, una 15 te la encuentras en cualquier lado y ya está, ¿no? Pero ahora la recompensa, como veis, va escalando de 1 a 2, 3 a 82. Ah, bueno, perdón, esto al final de mamorra, esto es la gran bóveda. Escalado de 1 a 2 que da 3,76 hasta una más 18 que da 402 de E-Level. Y después la bóveda que da como 16 más de E-Level, ¿no? Más o menos entre 15 y 18 más de E-Level aproximadamente. Sí, 16 más de E-Level da en todas más o menos. ¿A qué se equivale este E-Level? Pues bien, una 18, o sea, al final de mamorra, un 402 es exactamente el mismo E-Level que los primeros bosses de Heroico, ¿ok? Los primeros bosses, porque os recuerdo que ahora van por tramos y el tramo de E-Level va variando. Los primeros bosses, como veis, mira, era nos da 402, 402, esto porque es una pieza especial, 402, esta aquí 402, 402. Después, los intermedios suben a 408 y los últimos suben a 411, con lo cual es de los primeros de Hc, los que son fáciles de farmear, serían 18. Y la gran bóveda daba un 418, que es el equivalente a los primeros de Mítico, si no me equivoco, ¿verdad? Un poquito más, no, es equivalente a los de en medio de Mítico, exacto. No, entre medias, o sea, entre medias de los primeros y de los de en medio, correcto. Sí, sí, porque este es 421 y estos primeros son 415, o sea que está en medio, ¿no? Es el rango intermedio. Tema de recompensa de E-Level, pues al final viene siendo lo mismo, ¿no? Depende de la gran bóveda que te salga E-Level de Mítico, esta vez va a ser un poquito más avanzado que los primeros, lo cual está bien. Siempre los últimos bosses de Mítico van a dar más E-Level, en lo que hay, te jodas y ya está. Además, las piezas únicas van a ser muy buenas, eso ya, yo ya me lo esperaba. A la espera de que saquen algún post explicando si te vas a poder subir las piezas, todas las piezas de Mítico Plus a 418 sin depender de la bóveda, o le van a hacer algún rework a la bóveda o algo así. Pero esto tiene mucha implicación sobre todo en las primeras semanas de Dragonfly, porque todos los que hayáis vivido un inicio de expansión, no sé cuántos aquí, si habéis vivido un inicio de expansión, contádmelo en los comentarios y decidme qué piedra es la más alta que habéis hecho la primera semana. Pero la primera semana hacerte una 15 no es fácil, no es difícil, pero tampoco es fácil. También es verdad que la primera semana solamente tienes que hacer una más 10, con lo cual no tendrás tanta prisa, pero ahora la primera semana que se abra todo, no hay cap de Mítica Plus, porque sale normal, heroico y Mítico, y no hay cap de una Mítica 10, con lo cual la primera semana vas a querer hacer una 15. Bueno, querías hacer una 15, ahora es una 18, y las primeras dos semanas, tres semanas, es complicado primero, primero, porque tienes que subir tu piedra, todo el mundo tiene una más dos, con lo cual tienes que subir tu piedra, eso ya te lleva tiempo, tienes que invertir uno o dos días en subirla, no te salen las mamorras, aunque tú te veas mi guía, que subiré guía de la mamorra, no te la sabes, te la tienes que aprender, la gente tiene que saber cómo funcionan, etc. Y tercero, que tienes poco de level, tú cualquier cosa que te salga una más dos te la vas a poner, porque te mejora de level, ahora mismo vamos equipados, vamos a empezar el level con 300, 303 de level, y el prepache te da 280 y algo, con lo cual ya sabes que los que lleves bien inicio de expansión, si tú vas full mítico de la expansión anterior, vas todo el level con esas piezas y no te los quita, con lo cual incluso el item de una más dos te va a servir, vas a ir a una 18 que te pide 400 de level, entre muchas comillas, con 380, 390 de level, así que no va a ser tan sencillo, ¿sabes? Es hacer una 18, eso va a joder a la gente que le cuesta hacer la 15 semanal, porque no vais a poder hacer la 15 semanal, os lo digo ya, o vais a tener que invertir mucho tiempo. Pero lo raro que se me hace es, tipo, ¿por qué subes que ahora la semanal sea una 18? Si la recompensa va a seguir siendo lo mismo, tipo, yo cuando vi la noticia al principio de decir, vale, sí, venga, ahora es una 18, pensé, ah, vale, mira, Blizzard se ha dado cuenta de que las 15 semanales son muy fáciles, a lo mejor lo subo un poquito, para que la gente que hace un poquito más que una 15, saque un poquito más de level. No que vaya más equipado que los de mítico o de raíz mítico, pero que esté a la paro a lo mejor, tipo, que la recompensa sea de los últimos bosses de heroico, o que la gran bóveda sea un poquito más alta y que sea como los últimos bosses de mítico, tipo, hostia, como un incentivo a la gente que hace piedra un poquito más alta de la 15, ¿no? Pues resulta que no, que simplemente ahora las nuevas 15 son las 18. No sé cómo os parece, yo, esto si lo ponen en el parche 10.1, 10.2, no hay problema, todo el mundo se ha sostenido 18 semanal, no pasa nada, se lleva un poquito de la mano a alguien, yo os ayudo, lo que sea, y no pasa absolutamente nada. Pero de primeras, cuidado, eh, cuidado que la primera semanita va a ser complicado hacer 18, bueno, la mayoría de la gente, yo entiendo que sí las haré, porque voy a estar por otro día spameando case y me las subiré y eso, y me equiparé, y las sacaré con mis colegas y eso, si no yo solo, y se podrá. Pero mucho cuidado que la recompensa de E-Level cambia bastante. Así que nada, esto es lo que se sabe por ahora, como os digo, en cuanto salgan las míticas plus, tío, deseando poder hacer míticas plus de una vez, eh, deseándolo, tío, de poder llegar a este personaje, solamente puedo hacer heroicas. Es que no puedo venir a míticas. Antes, allí por la noche fui a corte de las estrellas, a ver si me salía una más dos o lo que sea, pero es que ni siquiera se puede poner una piedra angular para hacer case, vaya. Así que no se puede, la semana que viene se harán case. Y poco más, chavales, no sé, decidme qué os parece esta noticia, decidme qué especuláis sobre cómo ir a la fijo hasta que saque algún post. Y nada, que vaya muy bien, chavales. Nos vemos pronto. Caminad por la sombra. Adiós.